los cables y el frijol es para huyos voy a pedir más a que la luz aina pero encima no me quedo no se voy ahorita lavar las tazas aquí veo que tiene un cantar y porque consiguen un barril algo grande ahorita que invierno agarra un pepazo de una cosa en el invierno este le puede estar la chelona así una pista la milpa de mi papi siempre habíamos abonado ahí donde siempre lo hemos hecho pues este lo vamos a mezclar con sulfato con fórmula la segunda si la primera no porque muchos quemazones no la primera no la primera tiene que ser de fórmula la última es puro sulfato la primera es solo fórmula la segunda es revuelta y la última es puro sulfato oh no saber yo eso llora 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 tiene coco hasta el gusanito estaba ahí este lo que comió agarrate come gusano chiquilin chelona mira chiquilin ah pues si lo grabado no baila ay maria miren que este café me da dos pal lor echártela echártela a Antonio Aguilar yo te quiero cante una chute chus pola el amor estuvo aquí ay con tapo y el molete que el animal ay ahí anda trope promocione con las piernas este chulo paga la patagonia no 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 Siempre me parecen el molete en las piernas supuestamente Turpina ensen en la sangre apropi apropiki apropi apropi Es un ex guerrillero. Aquí es una tortilla. Está lleno. Está lleno patrón. ¿Cómo lees Miguelito? Siempre. Pregúntale a él lo de la cruz. Miguelito, ¿cuántos hijos tuviste en tu juventud? Nada. ¿Cuántos? ¿Y con quién estuviste jugando? Con un equipo. ¿Y qué hacías en tu juventud? No. ¿Cuántos? No. ¿Nada? ¿Qué papo? Aquí no hay nada. ¿Y usted aquí nació de pequeño? No. ¿Eh? ¿En Israel? ¿En Israel? ¿Vení para contarnos alguna parte de tu vida? Yo lo sé. No hay Israelita ahí también. Correjón. Ah, Israelita ahí. El pelo lo delata. Pregúntele a la cruz. ¿Cuántos hijos tuviste en Israelita? Un. 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 Un tractor abogado. Un. 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 Pregúntele de la cruz, Mincho. No se hagan a ti, pero ¿por qué está la cruz en el barrio? Ey, ¿por qué está aquella cruz allá arriba de aquel bordo? ¿Qué tiene de historia? El cruceiro de vacío. ¿El qué? El cruceiro de vacío, pero el cruceiro de vacío. Aquí los anjudos no pican ricos. Baña ricos. Tres puentes. No, no sabe quizás. En medio de los asfales. No, no sabe. Es que él les permite mucho. Ah, es que los israelitas no los entienden. Son ciegas y se ponen cien. Pasé a ciegas, dos millones de dólares. Si el hombre no lo hagas, yo no lo hagas para practicar. Sí. Porque el hombre no va a morar, porque el hombre no va a morar nunca. Lo haría tantas veces, lo haría cientos de una vez. Y cuando pasa un día de hoy, el hombre no va a morar porque somos niños. Y el gran trabajo es que yo firmo acá. El hombre no va a morar nunca. 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 De allá se trajo los tacos. Sí. Deba. Deba. Deba, los zapatillos ya no hay aquí ya. Bien, que no hay cara sucia. Deba, los zapatos ya no hay. ¡Ay, todo lo vi de la boca! ¿Qué es lo que poníamos nosotros los tacos? No, Pedro Alguera. Ay, ande, don Pedro Alguera. Yo no había echado las abonadas con los tacos. Ustedes pegaban buenas abonadas. Mire, mire. Yo iba a poner tu papá. Pero ni aún así con las abonadas. Esos tacos son pero re chuladas cuando uno anda jalando maíz en red. Porque no te arranco. Ajá. Como que quedas sembrado, papá. Con herradura. ¿Y a usted le gusta quedar sembrado? ¿Por qué? Porque por los... Porque por los... Este... Por los tacos. Por los tacos. Por los tacos. No, pues le gusta. Mire, pues. Porque como tienen taruguitos a los zapatos. Usted en una heladera. Más cargado con una gran red de maíz. Quiere decir. O sea, no te resbalar tanto. Ajá. O sea, que usted como bien sembrado ahí sube. No, que así va. No, que así va. Que yo me gano el doble. Agarro. Y la siguiente hija. Ajá. Y el 3 un poco... No, va. La macita en el 4. Y el 1 y yo. El 1 y el 1... El 2 y el 4. Y por qué chupa, Mincho? 100 millones de pijamas. ¿Por qué chupa? No, te le hagas nada. Ajá. Ay, dolor de... Mi alma. Dolor de mi alma. Ay, Dios che le dijo la clima. Y de pelo. Y cada mañana se levanta. Y cada mañana se despertará. Es que es una canción de grapo. Cante una canción de los Hirakundos. Miguel, échale una canción. Cántelos una canción. Cantaste una canción de los Hirakundos. ¿No puede? ¿Te van a dar una cora? No. ¿Y te van a dar una cora? ¿Un dólar? ¿Un dólar? Pero si cantas una canción siempre te canta. Ajá. ¿Un dólar para allí? Mirá, mirá. ¿Un dólar para la carganta? Ah, pues no. Ah, pues no, la canto entonces. ¿Diste la oportunidad? Las horas más lindas. Dale, dale, dale. Cante una canción, pues. Cante la chifina. De corazón, que no tengo niña. No, linda. Cante la piedra. La brigadina. Tiempo de mayo. Los ojos verdes. Los ojitos verdes. Tiempo de mayo. No puede. Se le quemó el disco duro. Se le quemó el disco duro. Sí, vamos a llevar la seco. La computadora se le mojó. Cante una, pues. Que le jodió el rayo. Esa de Vicente, de los gatos. Ya no puede más. Ya puede. No puede matar. No la pude controlar. Es el mal de ella. Es que es el mal de el sol. ¿Quién le voy? Usted es el hombre que ama a ella, dice. Sí, es ella, es, le digo. Sí, yo soy el hombre. Es que fíjense que la cosa fue así, diga usted. Nosotros vivimos en una gran montaña. Y todos los días yo me voy a trabajar, pero a ella le da miedo, le dije, anda buscando. Yo casi regreso ya casi noche, le dije. Ay, yo como ya regreso casi noche de trabajar, le dije. Sí, el vecino, le dije. Era Carmelo, de chongo. Adivina quién vino, le dije. ¿No estás jodido, Che? Sí, el vecino, le dije. Eh, Che, el amor. Cantes el lado de los ojos verdes. Son ojos verdes. ¿Dónde se andarán pateando? No, no. Que baile entonces, que baile, que baile, que baile. Si no puede ninguna canción, acabo de la churra. Que baile entonces. Si no puede ninguna canción, un poema. Vergomo, una divinanza, que Dios mío. Yo acabo en los cerebros. Acabo de nacer. Es así, me da. Acabo de nacer, ni quiero olvidar. Cerebro. Ah, cerebro. No, hombre, pero yo voy a estar hablando de otro lado. Vaya, pero ese tiene que comer de pescado. Todos, el río burro, todos. Yo puedo ir hasta el de enero. Que baile, decíle a mí. Él es hermano de aquellos. Es hermano de aquellos. No, 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 no. No, él es solo de la firma, ¿verdad? Ah, también. Es solo de la firma y familia. Como aquí, de aquí para allá, solo familia. ¿Cómo se ha sentido usted, Che? ¿Cómo se ha sentido usted, Che? Pues sí que gracias a Dios, pues bien aquí nomás. Que te ha enamorado con mi hermano. Siempre descansando aquí. ¿Cómo te sentís que te ande tu cuñado aquí? ¿Estás volteando? Ajá. Tu cuñado va a ser el después. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. O sea, un adiós. No, 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 no. También no sean así, muchachos. Pues vi que yo, gracias a Dios, me he sentido bien, pues para que hemos venido a conocer otro nuevo lugar, pero los lugares donde... Pero el que ha hablado más es Che. Lugares que uno nunca... No me ha hablado, donde yo hablé me dijo, cállese. Ahí es después que ahorita estoy hablando yo. Vaya, oiga. Vaya, ahorita yo no hable yo, ¿verdad? Dele que usted está expresando sus lindas palabras. No, hombre, si solo dijo así, mira. Gracias a Dios, dije, yo me siento bien, pero viendo así. Gracias a Dios, yo me siento bien, porque cuando los lugares no conozco. ¿Por qué? No me da la gripe, hijo. No me da la gripe, Norma. Ataque del pecho. Habla, pues, Chubo. ¿Usted cómo se siente aquí? Yo, gracias a Dios. Con nosotros. Porque ahora... Sí, le han aprendido a este churro. Sí, gracias a Dios, yo me siento bien. De hecho, ustedes no se han venido a visitar, ¿verdad? Ya fuimos hasta allá a caminar cansados. Iba este mincho, ya no podía. Ya no podía, mincho. De la cujona le íbamos llevando. ¿Verdad? Vea. Es un hombre pedo, yo, Anaima. ¿Verdad? Sacos. Es más no, ese no fue enfermar con el aire que agarró. Agarré aire. El aire libre. Aquel cordo agarró. ¿Y usted, Irma, cómo se ha sentido ya que hemos venido aquí? Bueno, y esto ya es la despedida. Ya casi. Pues sí. No, pues la verdad, este... Nos hemos sentido bien, ¿verdad? Porque es la primera vez que ustedes vienen como grupo. Se siente la mera. Esperando de que no sea ni la primera ni la última. Que siempre sigan viniendo ahí donde, ¿verdad? Sí. Va. ¿Pero ustedes sienten la mera? Sí. ¿La mera qué? ¿De Chuf? La mera esposa de Chuf? La mera. Ah, todavía lo piensa, mira vos. No lo vemos, sí. Aquí en la casa, sí. Aquí en la casa, sí. Ella, entonces, ella iba dudando que él no le iba a querido. Es que la cosa fue así, ve, diga. Que nosotros vivíamos en una montaña. No, es que la cosa era así, mire. Ay, yo me sé, la ella. Ay, yo me sé. Ay, yo me sé. Chuf. Yo quiero que vuelva. Qué celoso usted, pues. No, no, le nota al bicho. En la cara. Y Chuf no le acaricia el estómago y se pone así. Bien. En la cara... ¿Qué es el novia cuando le dice? El pata... 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 Si te vienen a contar cositas malas de mi maquillachoda y a volar. Pues así, Muchao. Yo les voy a decir la verdad, Muchao. La verdad es que gracias a Dios venimos a visitar a esta gente porque a día sí hemos pensado venir, pero nunca venían. Tienen que estar viniendo cada tres días, cada tres días de la semana. ¿Qué es mi mamá? No, no, no. ¿Y usted qué tal, mamá? William tiene que estar viniendo a dejarte para la leche. Yo todos los días vengo y no en el pensamiento me traes. No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En los caballos que te deja la chelona. ¡Hola ya! ¡El mero lomo quemado! ¡Ja, ja, ja, ja! Y usted, Norman, ¿cómo es antes con Manuel? Estoy muy feliz porque la verdad yo de hace tiempo tenía muchas ganas de conocer a quien de Villa Gilma, yo se lo había dicho, que si igual no veníamos por parte del canal yo siempre iba a venir. Y pues ya todo muy bien porque... ¿Y con quién iba a venir? Sí, vamos a venir. Y aquí los íbamos a quedar. ¿Verdad? ¿Por qué queríamos ir a la fiesta? No, de verdad. ¿Cuál fiesta? Ah, mira, estuvimos en vivo y no disfrutamos nada. Y ahorita las papitas, hermano. Ellos íbamos a hacer fiestas y nosotros pintados estamos por ahí. No, si Dios permite. Y es que no íbamos a venir ni en carro. Oye, güey. ¿De la iglesia? ¿De la iglesia? Gracias. Un día me llevaron a un dulce bien rico. Ah. 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 Ay, güey. Ellos me dijeron que... Oye, lo que habéis dicho, güey. No, y ahorita ni nosotros sabíamos que día iba a ser. Supuestamente te acordaste que te dije que el lunes iba a ser. Y ya no fue el lunes, nunca fue el domingo. Y amaneció el lunes. Lo que le duele a Chongo, dice, que allá me llegó diciendo a mí que se fueron los cuatro a vacilar y no lo llevaron a él, ni a nosotros. Y a dónde hemos ido, Chavo. A la barra, dice. ¿Y a dónde hemos ido? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y como ahora ya la norma lo echó de menos, estaba diciendo. A él dice que no se le... Día la verdad. Ajá. A él dice que no se le fueron los estados que exponen ustedes. No sé, pues, pero la verdad... Es lo que más me duele. Y Manuel me inventó una gran paja, me dijo, porque se vino, me. Sí. ¿Así dijo? Ajá. Pero adentro de... Pues sí. Es lo que le duele porque no lo invitaron a él, dice. Chongo, usted tiene que entender que días usted cabe y días no cabe. Ustedes se fueron a vacilar y a mí me dejaron aquí y a todos nosotros los dejaron aquí, dijeron. ¿Nadien ha salido? No. ¡Ah! Que le chupes el dedo a ese chongo. Nadien ha salido. ¡Ah! ¡Ah! ¿Van a salir vos? Pero con un vestido... Yo no sé si ellos salieron o nosotros no hemos salido. ¿Y no en la barra estaban bañándose? Pues en la piscina. Nosotros no hemos salido, chelón. ¡Ah! ¿Ustedes no dan cuenta que el macizo ahí está en el teléfono? ¡Oh! ¿Y yo qué? ¡No! Que aún no... Que aún no... Que aún no... Que aún sin preguntar. Mire pues, es que no mientan, ey. No mientan. Es que no hemos salido. ¿Sí o no, Norma? Mire pues, espere. No, del país no. Sí o no, espere. Oye, pues cuñada, si le quería saber... ¡Cuñada! ¡Cuñada! ¡Ay! 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 Mire pues, si le quería saber, él sin preguntar y sin andarle preguntando a nadie, no sabe por dónde anda uno. ¡GPS! Aunque vos le digas que estás en la cara. ¡Dios mío! Sí. Todavía me has sorprendido desde que ella se da. Mira, estuvimos a venir en moto porque... ¡Qué paso! Le dije yo a las seis millones de acuados dulces. ¡Es que estamos de fiesta con Jesús! Por eso es que la Norma lo tiene resentido a Chongo. Un rato, Normita, te van a ir. ¡Ya! Lo que a Chongo no le gustó porque él siente que llega como algo como que a despedición, dice. No, por ahí se llega. Y él dice como que no lo está tomando en cuenta en la despedida. Dígate que algo se parece con unos huevos rojos que hay. ¡Ay, te voy a llevar atrás! ¡Ya! 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 Dice Chongo que solo ustedes cuatro la fueron a hacerte. Es que no hay despedida. Yo estoy despedida de quebo. ¿Y quién está a cazar? ¡Ja, ja, ja! Una vez que están muriendo. Ni están muriendo. Este esta gana... Al rato, Chongo. Estábamos de la despedida. Esta gana de tomarse una de café. ¡Cuántos raros! Yo no había, pero ya llego contando el baboso. Ya no te voy a venir, Chongo. Ya lo aseguro y ni sabes. Chongo, ya no me voy a venir. Ya no voy a venir Ya no te vas a venir Es que chongo enojo porque me vengo No le digo ya no me voy a venir Los motos agraviados Y se vino Se vino le vino Ay Dios mío Pues sí Pero aclare aquí Aclare la norma que sí estaba resentido De que Porque la norma decía Donde come ella yo como Sí o no Norma Así como lo tenía antes Sí o no Mincho Que cuando vaya en chongo Téngale Porque lo que ella come yo no me lo como Hoy me venía diciendo La comida Es tan dura A buen tiempo